Vamos, nosotros formamos el vacilón, uno llevando el romo, otro llevando el cerdo, otro llevando el vino y formamos un vacilón. Así es, señores, que esa es la intención, ese es el motivo de nosotros estar aquí con ustedes y llevarles la alegría de llevarles las canciones que ciertamente han sido íconos a través del mundo. Nosotros, señores, queremos que ustedes le den el respaldo, le den el apoyo a este artista joven, Tukonki, que es un bachatero urbano, el cual nosotros queremos que cada uno de ustedes le den el apoyo a este joven talento de la República Dominicana. Así es que nosotros también queremos seguir escuchando y seguiendo apoyando lo que es nuestra música, lo que es el talento dominicano. Y qué bueno nosotros contar con este joven talentoso de la bachata como lo es Blas Durán Jr. Vamos a escuchar nueva vez esta canción de este joven talentoso de nombre Blas Durán Jr. Cuando esté preparado, Carlos. Vamos a bailar, mi comadre. Que el que no sea invitado, lo vamos a sacar y de baile. Y que empiece la fiesta. Hay que Navidad, Navidad, Navidad con libertad. Hay que Navidad, Navidad, Navidad con libertad. Si tú te has prendido, ya vete a acotar, que esta noche buena no es para pelear. Estas Navidades son para gozar, ya tú no eres nadie, eres una porquería. Porque ya...